El jueves 30, Largamos con Amor Chino. Va a estar acá Guillo Costa, presentando unas canciones inspiradas en el horóscopo chino. Esto va a ser a las 21 horas y es entrada a la gorra. El viernes primero va a haber un concierto de cuarteto de guitarras. Desde San Martín de los Andes está viniendo la Escuela Superior de Música. Va a presentar un repertorio de Ayala, Brower, Péazola, Ramírez, bueno, muy amplio. Esto se va a presentar también a las 21 horas acá y va a ser entrada a la gorra. Después seguimos el sábado 2. El sábado 2 va a estar el Mago Dios. El Mago Dios, un musical que está presentando a tempo. Es una escuela de comedia musical de la comarca que hace dos años que están trabajando. con niños entre 8 y 11 años. Va a ser acá a las 21 horas y se pueden retirar entradas anticipadas a 100 pesos en la Casa de Bicentenario o en Puerta 150. Y después, ese mismo día, queríamos contarles que hay un seminario de flamenco. Viene una bailora de flamenco, Lorena Rodríguez, organizado por la Escuela Flamenco de Luz de España. El horario es de 14.17 y el costo es de 800 pesos. Esto se va a realizar en la Casa de la Cultura, digamos. Bueno, seguimos con el domingo 3. El domingo 3 viene el Festival de Flamenco. Luego de este seminario que se va a dar 2 en la Casa de la Cultura, en el Bicentenario viene el festival a cargo de Lorena Rodríguez y la Escuela del Ballet de Luz de España. También va a haber guitarristas como Adrián Higuera, va a estar Sentir Flamenco, bueno, hay muchos otros, Santiago Ortega, Raíces Ureñas. Ellos se van a presentar a las 21 y 30 acá y las entradas anticipadas se pueden retirar acá a 100 pesos o 150 en Puerta. Y para terminar, queríamos contarles que el 3, 4 y 5 en la Casa de la Cultura se va a realizar una jornada internacional de peluqueros. Viene nuevamente Omar Curi, que ya estuvo el año pasado desde México y va a dar nuevamente todo el que quiera, se puede anotar, el horario es de 9.17 y hay unos cupos limitados, en Facebook está el teléfono donde se pueden comunicar. Y me está quedando el lunes 4. El lunes 4 cerramos con Nativos Mutantes. Es un grupo musical que está viniendo de Santa Fe y van a realizar un concierto original de reportorio latinoamericano. Es un quintento de cuerdas que se va a presentar a las 21 horas y el valor de la entrada es de 120 pesos. Bien, y recordamos entonces que en Facebook pueden encontrar toda la información detallada para esta semana. Exactamente, todo lo que acabo de nombrar o si no pueden retirar las revistas que hacemos quincenalmente en Cultura o en Turismo. Gracias. 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 Gracias.